En el uso de la palabra, el diputado Álvaro de la Madrid. Gracias, Presidente. Acompaño el pedido de moción de orden que hizo mi colega, porque no tenemos sesión, Presidente. Los plazos en derechos, cuando establecen un vencimiento, son plazos perentorios, preclusivos, y extinguen los efectos jurídicos. No estamos planteando una cosa que se nos ocurre. Ya tenemos el antecedente de lo que ocurrió el 1 de septiembre, cuando Manu Militarin interpretaron con una minoría que es primera mayoría y con una mayoría muy simple y muy exigua, prorrogar el protocolo virtual. Ya habían violado lo que se había acordado. Ya habían tratado leyes que habían jurado que no se iban a tratar por poco bajo este mecanismo. Y nos violentaron en muchísimas sesiones, haciendo abusos. El protocolo se venció. Por lo tanto, esto que está ocurriendo acá carece de efecto jurídico. Y hay un solo efecto jurídico cuando se vence el protocolo, que es la inexistencia del protocolo y la entrada en vigencia de la cuestión que ya no es la excepcionalidad y que es la presencialidad. Por eso que desde el minuto cero de este día no hay otra forma de sesionar que no sea de manera presencial. Porque así lo establece el reglamento de la Cámara. Ahora, si quieren prorrogar eso sin acuerdo, sin mayoría, y porque se les ocurre acá, sin labor parlamentaria, con la sola idea de que hay que seguir porque hay que cumplir la orden de la vicepresidente con la avanzada a la quita de la coparticipación de Buenos Aires, no tenemos ningún problema en discutirlo. Pero existe la doctrina de los actos propios. Si no hay protocolos, estamos en sesión presencial. Y si estamos en sesión presencial, presidente, le pido que a través de la Secretaría Parlamentaria confirme si existe quórum en esta sesión. Se venció el protocolo, no existe más. De esta manera hay que chequear si existe el quórum para continuar la sesión. Gracias, presidente. Gracias, diputado de la Madrid.